La Policía Orteguista mantiene el asedio a líderes y organizaciones opositoras en una escalada de ataques desatadas desde la semana pasada. La Policía impuso caza por cárcel de facto a los precandidatos opositores Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes llevan cuatro días sin poder salir de sus casas. Agentes policiales también asediaron reuniones organizadas en las casas departamentales del Partido Ciudadanos por la Libertad en Somoto, Granada y Higalpa. En todos los casos, un oficial se colocó en la entrada de las casas para solicitar cédula de identidad y datos personales a los asistentes. La delegación de CxL que viajó a Somoto fue detenida en dos retenes policiales y los agentes lo señalaron de golpistas y de atentar contra la paz. El domingo, la Alianza Ciudadana denunció que la policía violentó el derecho a la libre movilización del precandidato presidencial Arturo Cruz y este lunes agentes policiales se apostaron en la Casa Nacional de CxL, donde exigen la identificación de todos los visitantes, mientras que civiles les toman fotos. La policía mantiene un asedio constante en contra de excarcelados políticos y líderes de los movimientos y partidos opositores. El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro asegura que la Alianza Ciudadanos por la Libertad debe abrir su sistema de selección de candidatos a todos los aspirantes presidenciales. El proceso de selección de candidaturas debería estar abierto a todos los que deseen correr a la presidencia, incluyendo los candidatos independientes. Yo creo que este es el momento precisamente de mostrar estos gestos políticos para cerrar filas precisamente. Y este llamado de que la Alianza Ciudadana es efectivamente una alianza de puertas abiertas, creo que hay que tomarla con seriedad. Durante una entrevista en el programa esta semana, Juan Sebastián Chamorro reconoció que existe el riesgo de que la Alianza C por L pierda su personería jurídica como pasó con el Partido Restauración Democrática, si abre su proceso a aspirantes independientes o del bloque de la coalición nacional, pero asegura que este es un riesgo que se debe asumir. La invitamos a ver en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, la entrevista completa con Juan Sebastián Chamorro. Aeroméxico decidió someterse a las exigencias del gobierno de Nicaragua y retomará sus vuelos comerciales a partir del 1 de julio. La aerolínea mexicana tiene más de un año de no volar a Nicaragua después de posponer en varias ocasiones el retorno al país junto a otras aerolíneas internacionales en rechazo a las restricciones nacionales por la pandemia de la COVID-19. Las aerolíneas internacionales han postergado el regreso de sus vuelos a Nicaragua en desacuerdo con algunas de las medidas impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Una de las principales es la exigencia de las pruebas negativas de COVID-19 a las tripulaciones. Aeroméxico se une a Avianca y Copa, que ya habían activado sus vuelos a Nicaragua. Mientras que las estadounidenses American United tienen fechas tentativas de retorno para la segunda mitad del año, Spirit aún no tiene un día previsto. El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Arguello, aseguró que la segunda ola de contagios de COVID-19 sigue en aumento y pidió a los nicaragüenses tomar medidas para evitar la propagación del virus. Arguello dijo en el programa Salud en Nuestras Manos, transmitido en redes sociales por 100% Noticias, que él conoció directamente de cinco fallecidos por COVID-19 la semana pasada y una muerte más en el inicio de esta. Tenemos que parar el contagio. Nuestra consigna debería ser, basta ya de contagio. La COVID-19 no es un juego. La vida humana se respeta. Nadie tiene derecho a quitarle la salud a otra persona, ni mucho menos a ponerla en riesgo de contagiarse y adquirir la enfermedad que más daño nos ha hecho en los últimos 100 años. Después de un año de pandemia, no se puede alegar ignorancia. Continuar promoviendo actividades masivas es el peor error de la salud pública, lo más dañino para la economía a plazo mediato y el acto menos solidario que puede realizar un ser humano o un gobierno. El Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 489 casos sospechosos y 40 fallecimientos atribuibles a la COVID-19 entre el 13 y el 19 de mayo, y en informes anteriores advirtió de contagios en niños y casos más severos entre jóvenes que podrían ser indicativos de la presencia de nuevas variantes del coronavirus en el país. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le invitamos a ver el comentario de Carlos Fernando Chamorro. Nos cerraron por segunda vez, pero no pudieron confiscar el periodismo.